Gustavo Cerati nació el 11 de agosto de 1959 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, líder de la banda Soda Estéreo, revolucionó el rock latinoamericano y abrió las puertas a la música argentina en todo el continente. En 1997 tras varios conflictos internos la banda decide separarse, causa gran conmoción dentro del ámbito musical latinoamericano. En 1999 lanza su segundo disco solista, Bocanada, tras el debut con Amor Amarillo en 1993. Siempre Soy, álbum del 2006, posee una estética musical y visual más moderna y electrónica, no deja de ser clave en la historia del rock nacional. En el año 2006 lanza su cuarto CD, Ahí Vamos, volviendo a una importa más pop rockera con la que había cautivado al público de Soda Estéreo y dejaba abierta la puerta a una noticia esperada por todo el continente. Sería en julio del 2006 cuando se lanza la gira Me Verás Volver, el cual anunciaba el tan esperado regreso de Soda Estéreo. Tras batir récords de asistencia con esa gira, Soda Estéreo volvió a disolverse, dejando el terreno libre para Cerati. Lanza en el 2009 su último álbum de estudio, Fuerza Natural, el cual nunca fue presentado en su totalidad debido al accidente cerebrovascular el 15 de mayo del 2010. Su muerte llegó el 4 de septiembre del 2014, un día gris y ventoso para Buenos Aires. Gustavo Cerati era un arquitecto del sonido, dijo Charly García durante su velorio. Cerati dejó una huella imborrable en un territorio tan pisado. Y es así como te doy la bienvenida a este nuevo frases y citas de Gustavo Cerati. Comencemos. El arte te da la posibilidad de mentir, de imaginar, de cambiar los esquemas. Ojalá me animara mucho más de lo que me animo. De eso se trata ser artista, de animarse, de ser cararrota, pero con talento. Si no olvido, moriré. Este amor es la mejor cara del poder. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos. Despiértenme, cuando pase el reggaetón. Separarse de la raza por algo superior no es soberbia, es amor. Es amor lo que sangra. La música es la puerta que abro continuamente. Es una de las cosas que más me gusta en la vida y la tengo ahí. Es como una especie de gimnasia emocional. Me lleva a un lugar de entusiasmo, y locura que pocas cosas me producen. Si el lenguaje es otra piel, toquémonos más con mensajes de deseo. El silencio no es tiempo perdido. Sé que huyo porque amo. Esto lo hacemos por los pobres que sufren esta situación, y no por los gobiernos. Pasa el tiempo, y ahora creo que el vacío es un lugar normal. Es tan frágil depender de todo. Los mismos músicos y artistas de todo tipo, no solo en música, se dedican a investigar un poco qué ha pasado, y retomar un camino de esos. Porque nadie realmente está inventando algo de cero. Pronto saldrá el sol, y algún daño, repondremos. Pasan por nuestros cuerpos, ecos de mil radares. Muchos mitos se cayeron. Muchos mitos se siguen construyendo. Uno no tiene ganas de andar alimentando mitos. Ni yo tengo ganas de morirme como se murieron algunos. Creo en el amor, porque nunca estoy satisfecho. Mereces lo que sueñas. Esta canción es como un viaje astral. No se sabe si está dormido o despierto. Si es un segundo o cien años. No hay tiempo ni espacio. A veces, la noción del tiempo y el espacio es necesario tras tocarla. Para darnos cuenta de que también es muy absurdo ser tan lineal. La solución de un problema no es siempre la que imaginamos. A veces, la solución es absurda. Es hablar de otra cosa. A veces, es ser infantil. A veces, es recurrir a la primera imagen que nos viene a la mente. Sé que el diablo frecuenta soledades. Sé por tus marcas cuánto has amado. Más de lo que prometiste. Sin secretos no hay amor. Sé que dices la verdad. La conozco. Te conozco y no te creo. Lo mismo que no une hoy, nos desintegrará. Hasta la música que no me gusta me ha influenciado. Ojalá tuviera la energía que hay en vos, para romper cadenas. Pero hay vicios que no pueden llenar. No nos sirven las palabras. Gemir es mejor. ¿O no? Algún tiempo atrás, pensé en escribirle. Pero nunca sorté las trampas de la mano. Uno toma otro barco, aunque no quiera hacerlo. Me sirve cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier error. Todo conspira a mi favor. El fin de amar es sentirse más vivo. El eclipse no fue parcial. Y según nuestras miradas, te vi que llorabas. Te vi que llorabas por él. Apago tu fuego. Enciende mi agua. Poder decir adiós es crecer. No solo hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias. Totales. ¿Cuánto mides? Yo creo que mido un 80. ¿A qué hora despiertas? Normalmente a las 3, 4 de la tarde. ¿Y te acuestas? Me acuesto a las 5, 6 de la mañana. ¿Trabajas mucho? No mucho, soy bastante vago. ¿Proleas mucho? Bueno, sí, me divierto bastante. ¿Cuánto mides? 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 Gracias.